Todas las víctimas e imputados tendrán acceso completo a toda la información señalada en el momento en que presentemos la investigación ante el juez para solicitar el inicio de procesos penales. Con base en el dictamen pericial, el Ministerio Público realizó un análisis técnico jurídico detallado para identificar quiénes son las personas imputables por las causas del colapso y, por consecuencia, imputables por los homicidios, lesiones y daños que provocaron con sus acciones u omisiones. Al respecto, informo que esta Fiscalía cuenta con los elementos para imputar a una serie de personas morales y físicas que tuvieron bajo su cargo asegurar que las causas del colapso no se presentaran. Así, la Fiscalía General de Justicia solicitará en unas horas audiencias ante el Poder Judicial para presentar imputaciones penales por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad en contra de personas físicas. A partir de ello, el juez notificará visitará a los probables responsables, personas físicas y morales para dar inicio a su proceso penal. Por otro lado, esta Fiscalía ha impulsado que el caso penal en contra de personas morales sea canalizado por la vía de un acuerdo reparatórico, bajo la premisa de que la justicia alternativa puede ofrecer mejores opciones para acelerar la reparación integral de las víctimas.